Digo que Mariana Cehuane nos hace fuertes revelaciones sobre la virginidad, así que paren oreja porque esto está muy interesante. Íntimas revelaciones de Marianita Cehuane. En exclusiva, reveló a quien recurrió para contarle el secretito de que había perdido la virginidad. La primera persona que supo cuando yo tuve mi primera vez fue mi madre. No fue una amiga, fue mi madre. Entonces yo creo que todo viene desde el hogar. Yo sería igual con mis hijos. Y es que asegura que tuvo una niñez hermosa, en donde hubo mucha confianza y nada de agresiones intrafamiliares. Mi madre siempre fue, y mi padre, porque tengo dos hermosos, nunca fueron personas agresivas conmigo. Jamás me dieron ni un golpe, ni una gachetada, nunca. Para Mariana, su madre es el ser más importante en esta vida, ya que ella le enseñó a defenderse desde que era niña. Tuve como una educación, que le agradezco a mi madre, muy abierta, donde las cosas que alguien podía hacerme o decirme desde mis compañeritos del colegio, lo que sea, siempre se las sabía mi madre. Y también siempre como que mi madre me enseñó a defenderme desde muy niña. Gracias. 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 Gracias.